¡Suscríbete al canal! Su participación en la quinta edición del Campeonato Nacional de Clubes Categoría Prejuvenil, conocida también como Copa Samsung, se permitirá la inscripción de 15 jugadores nacidos en 1997 y 15 más nacidos en 1998. El evento es organizado por la Federación Colombiana de Fútbol con el apoyo de la División Aficionada de Fútbol. No, pues un orgullo de representar a San Gil, que gracias a Dios se me dio la oportunidad de quedar en el equipo y hacer lo mejor posible y representar bien, que las cosas nos salgan muy bien y hacer todo bien. Muchos entrenamientos, partidos, estamos entrenando duro para lograr nuestro objetivo, que es que nos vaya bien en el torneo. Durante la primera fase del torneo se dividen los equipos en grupos, donde habrán encuentros todos contra todos. A la segunda fase excederán los dos primeros de cada grupo y se jugará por el sistema de llaves con eliminación directa. Pues la verdad es un reto que tenemos todos, es una meta que tenemos, la cual queremos lograr con mucho esfuerzo, la cual la estamos logrando ahorita. Se están dando cuenta en el campeonato de primera, donde son unos jóvenes de tan solo 16 y 17 años, le estamos ganando a gente ya mayor y sin miedo, estamos perdiendo mucho miedo. La experiencia que estamos ganando todos, ya aquí ya vemos varias personas que tenemos ya una Copa Sansún encima, que aunque no nos fue muy bien, pues de todas maneras este año tenemos el reto de cambiar la historia. La oportunidad que tienen los jóvenes de mostrarse en un certamen de este nivel, hay que aprovecharla, pues se convierta en la mejor plataforma para llegar al balompié profesional. Es un orgullo representar a San Gil, y ahora que las cosas nos salgan muy bien, nosotros tenemos un buen equipo para poder ganar, y ahora que logremos tener un buen resultado. No, eso, hemos entrenado aproximadamente como seis meses, obviamente desde hace tiempo ya estábamos entrenando, el entrenamiento es muy duro, pues ahí dándole, gracias a Dios. Deportivo Cali con dos títulos y Deportes Olima y Academia Compensar con uno, son los campeones que ha tenido la Copa orientada para minores de 17 años.